El 14 de junio, todos las miradas estarán puestas en Rusia, el Mundial de Rusia 2018 comenzará con una ceremonia inaugural que contará con una estrella internacional, Robbie Williams, una leyenda del fútbol como presentador, el bicampeón de la Copa del Mundial con Brasil, Ronaldo Nazario y una estrella local rusa, la famosa soprano Aida Garifiginam.